Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes de los diversos programas educativos egresados, personal docente, y administrativo, apoyo a la educación. El tecnológico de la comunidad es el que se llama la más importante de las comunidades de la semana nacional de 2007, a través de la Comisión Nacional de Defensa de los Usos y Desarrollo de los Naciones Unidas. Agradecemos la presencia de la comunidad que nos acompaña a través de la plataforma de los autistas, y a través de la plataforma de los autistas, y a través de la plataforma de las comunidades de los autistas. A continuación, me permitiré presentar a los autistas que el día de hoy nos acompañan. Maestro Gerardo González, de la Universidad Autor y Técnica de la Tierra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su atención y, sobre todo, por la cargurosa invitación. Estamos a la torre. Gracias. La maestra Katia Sánchez, de la representante de la condición. La maestra Katia Sánchez, de la Universidad Autor y Técnica 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 de la A continuación, le pedimos al maestro Rafa Camacho Chávez que nos diga un mensaje. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Esperando todo bien para ustedes y sus familias. Agradecemos la presencia del maestro Gerardo González Trujillo, de la Universidad Politécnica de Querétaro, quien actualmente es profesor e investigador de tiempo completo, licenciado en Administración de Empresas, cuenta con una maestría en Desarrollo Organizacional y Humano y con un doctorado en Administración. Él tiene una amplia experiencia como facilitador de cursos y talleres sobre modelos de negocio, es autor de diferentes artículos arbitrados e indexados con líneas de investigación económico-administrativa. El día de hoy nos impartirá la conferencia de planes de negocio, presupuestos e inversión. Cabe destacar que al concluir la participación del ponente tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas, por lo que pedimos durante la presentación del maestro mantener en silencio nuestros micrófonos y hasta recibir la indicación correspondiente para el espacio de preguntas y respuestas. Sin más que decir, cedemos la palabra al maestro Gerardo. Perfecto, muchísimas gracias por la calurosa recepción y presentación. En efecto, voy a compartir pantalla para poder comenzar con las diapositivas. Nada más si me pueden confirmar si ya se puede visualizar la presentación. Gracias, muy amable. Ok, el tema es planes de negocios y más que una ponencia o un taller, es una plática. Me interesa que podamos generar una interacción a través de estas plataformas digitales. Y reitero, me interesa hacer más una speech, compartir algunos puntos que pueden ser relevantes en los planes de negocio. Sabemos que el tiempo es muy escaso, hablar de un plan de negocio es muy amplio, pero creo que es muy importante enfocarnos en puntos esenciales y sobre todo cuando comenzamos con proyectos nuevos, inicio de un nuevo negocio, que dentro de una empresa pueda generar una nueva unidad de negocio, línea de producto, pues pueda ser útil generar un plan de negocio para reducir el riesgo. Plan de negocio. Voy a comenzar con esta diapositiva. Invertir en un negocio sin realizar estudios previos es como lanzar una moneda al aire. Ustedes me podrán decir, bueno, pero es que muchas empresas, tanto micro, pequeñas, principalmente, que sin hacer un estudio de negocio, sin haber cursado inclusive estudios, les va muy bien. Tendrán su pequeño changarro, un local, y lo empiezan a impulsar. Son circunstancias, no hay garantías. E inclusive, bueno, aparte, el que tengamos un estudio de mercado, que se haga un plan de negocios, inclusive desarrollar una planeación estratégica, no porque esté perfectamente bien documentada, es garantía de éxito. Hay muchos factores o variables del entorno que pueden afectar, como el caso del COVID. ¿Cuántas empresas no tuvieron que reestructurar o modificar su planeación estratégica y reestructurar al personal y talento humano? Entonces, esto no te da garantías. Sin embargo, el hacer un plan de negocio, dedicar tiempo a la investigación para saber en cómo está el análisis, tanto interno y del entorno de la empresa, reduce el riesgo. Sin el plan de negocio, no se conocen las posibilidades de triunfar o de fracasar. El inicio de un negocio con un plan ofrece mayores expectativas de éxito, ya que al menos conoces cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, debilidades, amenazas. Aquí retomo un poco lo que es el análisis FODA. El establecimiento de escenarios de operación. Aquí podemos hacer un análisis de pronósticos con base en un histórico, generando escenarios, fechas futuras para poder estimar cómo puede ser nuestro escenario en una fecha inmediata. Que reitero, no hay garantía, siempre hay un factor de error. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Pero esto sí es algo que quería comentarles, la importancia de tener un plan de negocio. El plan de negocio, según Pedraza, y una disculpa, escuchan ahí que están taladrando, ahora sí que me agarró en el momento la ley de Murphy, los vecinos andan ahí taladrando, pero bueno. Les comento, tenemos cuatro enfoques. Tenemos una dimensión, según Pedraza, la idea y análisis. Esta es la parte inicial del modelo de negocio, plan de negocio. Hacer la descripción del negocio, entender la misión y visión. Yo no puedo hacer un plan de negocio si no conozco qué es lo que hago. Y hablar de misión de empresa es saber cuál es la razón de ser, cuál es nuestro origen, cuál es el distintivo que nos va a diferenciar entre la competencia. Pero si yo ni siquiera sé cuál es la misión de la empresa, cuántas medianas y grandes empresas, hay veces que hasta los operativos ni siquiera saben qué es lo que hacen, cuál es el producto o proyecto final. Y esto es muy importante, tener una misión estratégica que de una manera interdisciplinaria o multidisciplinaria pueda estar compartida con el talento humano. También existe la misión por departamentos, misión por unidad de producto. Ejemplo, la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerlo accesible y útil para todos. Pero Google tiene otras unidades de negocio. Esa misión es la icónica de su producto principal que es el motor de búsqueda. Tenemos la misión de Android, la misión de Gmail y todo está alineado a la misión estratégica. En el caso de la visión, tener un enfoque donde queremos llegar, para eso se hace la planeación estratégica y tener muy, muy bien definido nuestros productos y servicios que estamos ofertando al mercado y qué mejor que tengamos con claridad el comportamiento. Tener un plan de negocio no se refiere nada más a hacer el estudio de mercado, sino también a hacer un análisis interno, desempeño, checar indicadores KPIs, entre otras estadísticas que se puedan apoyar, inclusive hasta rotación de personal. Todo eso es parte del master plan. Después hacemos el análisis, ahora sí, como les decía, el de mercado y competencia. Muy importante, aquí cuando hablamos del estudio de mercado, muchas empresas, cuando consideran realizar el estudio de mercado, es para establecer cuál es el segmento ideal en el cual debemos de acaparar nuestro producto o servicio, pero también tiene que haber análisis de la competencia. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy destinado según lo que me marca o la directriz que tengo el estudio de mercado, en un momento determinado dentro de esa población, es importante saber quién es el principal líder o los principales líderes que están atendiendo ese segmento. ¿Para qué? Para que yo en dado caso pueda realizar un benchmarking, buscar alianzas estratégicas, compartir información en un contexto legal y poder imitar las mejores prácticas del mercado. Es muy sencillo. Si yo tengo un mercado determinado y sin embargo la competencia ya está establecida, ya la población o el segmento tiene lealtad hacia esa marca, seguramente si yo aparezco con un mercado nuevo al mismo precio, con los mismos atributos, no me van a comprar a mí ¿por qué? ¿por qué razón? Ya hay experiencia, ya hay lealtad hacia la otra marca, entonces yo tengo que tener un distintivo, un valor agregado. Entonces, pues es muy importante hacer el análisis de la competencia y no dejarlo de lado. Tienes que hacer análisis de tus procesos, procedimientos de operación. Este punto es algo que se diferencia dentro del plan de marketing. Ahorita os voy a mostrar en un momento más cuál es la diferencia entre un plan de negocio y un plan de marketing porque hay mucha confusión. Uno de los distintivos es que el plan de negocio sí involucra procesos y procedimientos de operación, no se requiere en un plan de marketing. La viabilidad económica. Se tiene que determinar la evaluación, rentabilidad, valor presente neto. Aquí entra la parte financiera que es donde yo me voy a centrar un poco. Beneficios, los costos. Ahorita de hecho quiero tocar un tema, un pequeño ejercicio de modelo de utilidad y punto de equilibrio. Esto es muy útil para poder establecer la métrica del plan de negocio. Saber cuánto es lo que tengo que vender mínimo para salir en el argot, tablas. Esto se le llama punto de equilibrio. No tienes pérdidas pero tampoco ganancias. Pero al menos saber dentro de todos mis costos fijos y variables, ahorita no voy a meter costo marginal, pero saber cuánto es lo que tengo que invertir o vender, mejor dicho, para poder cubrir mis costos. Ahora, también saber la métrica económica de si quiero ganar tanta cantidad económica, cuánto producto o servicio tengo que vender. Para eso se establecen estas metas en las empresas, una concesionaria automotriz, cuántos autos se tienen que vender porque saben que tienen que cubrir una cierta cuota. Para eso, al talento humano se le beneficia con estímulos, bonos para estimular ventas. Y finalmente, los escenarios operaciones, se pueden hacer algunos pronósticos, se pueden detectar aspectos financieros con la estadística. Entonces, básicamente, esto es un mapa como una radiografía de lo que es un plan de negocio. Voy a dejar de compartir tantito la diapositiva. Si yo me voy a un libro que es The Caring Marketing 2018, tiene un apéndice y me gusta mucho hacer esta comparativa porque en verdad en esta cuartilla, es como si fuera el libro, lo tengo hecho en físico, nada más lo escaneé para esta parte, tenemos elementos del plan, ya sea plan de marketing y tenemos plan de negocio. Aquí tenemos dentro de estos elementos qué es lo que conlleva cada uno. Ahora, aparentemente casi, casi se parecen. Si fijan, tienen casi los mismos puntos a favor o en contra. Aquí algo muy interesante ¿por qué aparece dos veces plan de marketing y dos veces plan de negocio? ¿Por qué razón? Uno, se puede hacer el diseño de un plan de marketing enfocado a la audiencia interna de la empresa, es decir, presentar el plan de marketing para la junta de socios, para los gerentes, directivos, prácticamente la parte estratégica de la organización y que puedan ver hacia dónde va enfocado la situación actual del plan de marketing. Sin embargo, también tenemos el plan de marketing para audiencia externa. Esto se refiere para obtener capital. Si yo quiero presentar un plan de marketing para obtener socios, capitalizar, obtener inversión, esto es muy útil para presentar un plan de marketing más ampliado. De igual manera, el plan de negocios. Tenemos nosotros el plan de negocios para audiencia interna y el plan de negocio para audiencia externa. Básicamente, se parece mucho donde les comentaba, donde si hay discrepancias entre el plan de marketing es en la estructura. En la estructura, cuando es interno, no requiero tener la estructura organizacional, el organigrama del departamento funcional, en el plan de negocio si se requiere. Ahora, en la parte de los procesos, este punto es esencial. Un distintivo dentro del plan de marketing y plan de negocios. No se requieren en un plan de marketing un programa de investigación y desarrollo de operaciones, procedimientos, tener tu diagrama de flujo de la secuencia de actividades. El plan de negocios si lo requiere, el plan de marketing no lo requiere. ¿Por qué razón? Pues esto es algo interno. Las estrategias, el análisis situacional y también la proyección financiera, esto lo requiere tanto el plan de marketing como el plan de negocios. Entonces, básicamente, el distintivo principal son las operaciones, diagramas de flujo y la estructura organizacional. Lo demás es muy parecido. Me regreso tantito aquí a la diapositiva. Voy a hacer un ejercicio, una simulación del modelo de utilidad. El modelo de utilidad básicamente es una herramienta que sirve para saber dentro de una ecuación que vamos a diseñar cómo podemos obtener un punto de equilibrio es decir, saber cuánto podemos obtener, cuántos tenemos que vender de cantidad de un producto X y tener ganancia cero, pero también pérdida cero. Es decir, no hay ganancia ni pérdida, es cero. Y también saber en algún momento cuánto tenemos que vender para alcanzar una meta, un objetivo dentro de este plan de negocios. Tengo aquí unas fórmulas. Ahorita no se espante por ver luego el álgebra. Pero luego a veces entramos con esa resistencia de otra vez matemáticas. En fin, el modelo de utilidad, su fórmula tiene una nomenclatura PDX y tenemos que es igual a RDX. RDX es el modelo de ingreso. Y para tener utilidad es muy sencillo. Si a ti algo te cuesta, no sé, 5 dólares y lo vendes en 10 dólares, pues ya tienes una utilidad de 5 libres para ti. Digo, técnicamente hablando. Sin embargo, en los costos CDX, tenemos la nomenclatura de costo, sabemos que al ingreso le restas el costo. Pero los costos vamos a ver dos. Los costos es la sumatoria o la adición de el costo variable más el costo fijo. El costo variable tiene una relación con el volumen de producción. El costo fijo, no. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de costos fijos en una empresa? La renta, la nómina, el pago de agua, luz, teléfono. Esos son costos fijos que independientemente de lo que tú produzcas y o vendas, es algo que tienes que pagar constantemente. En cambio, el costo variable sería todo lo que conlleva la producción. Todo lo que conlleva en cuanto a volumen de producto, material, commodity, recursos, materia prima para producir un producto determinado. Y el costo fijo, reitero, eso es algo constante. Entonces, tenemos aquí un ejercicio, lo voy a leer muy rápidamente. Tenemos una empresa que se llama Micromedia. Este caso está basado en la obra de Anderson, Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones. Muy buen libro. Editorial, Sengich, tenemos Micromedia. Es una empresa que ofrece seminarios de capacitación en varios temas de cómputo. En estos seminarios, cada estudiante trabaja en una computadora personal, donde practica la actividad que el instructor está presentando. Actualmente, esta empresa Micromedia planea un seminario de dos días sobre el uso de Microsoft Excel. Fíjate bien, aquí es donde tenemos que anotar los datos. Dice, la cuota prevista para el seminario es de 300 dólares por estudiante. Entonces, yo aquí tengo una pizarra virtual. Fijen que se actualice, de repente se me perdió aquí. Aquí está. Entonces, tenemos la cuota es de 300 dólares por estudiante. Esto es lo que va a cobrar la empresa. Esto se traduce en forma algebraica que es el ingreso. Sería mi RDX. RDX es igual a 300 de X. El X, es decir, si X fuera igual a 1, si solo un estudiante entra, es muy sencillo, 300 por 1, pues me da 300 dólares. No hay tanta ciencia. Si RDX fueran 10 estudiantes, entonces ya empieza ahí la métrica. 10 estudiantes sería 300 por 10, pues tendría 3,000 dólares de ingreso. No es de utilidad porque hay que restar el costo. Entonces, ahorita lo dejamos nada más planteado. La cuota de 300 por estudiante sería RDX igual a 300 de X. Sigamos. El costo por la sala de conferencias, honorarios del instructor, ayudantes del laboratorio y la promoción es de 4,800 dólares. Es decir, no importa si se inscribieron 10, 20, 30, 50, 60 estudiantes, yo tengo que pagar 4,800. Esto es algo fijo. El instructor no me va a cobrar por estudiante, me cobra por el curso. Entonces, esto sería un costo fijo. El costo fijo, entonces lo voy a manejar, costo, tenemos que es igual al costo fijo más el costo variable. Costo fijo sería 4,800, nada más. Aquí no pongo de X porque no es por volumen de producción, esto es algo constante. Más, vamos a ver qué otro dato tenemos. Dice, Micromedia alquila computadoras para seminarios a un costo de 30 diarios por computadora. Es decir, Micromedia no tiene los equipos de cómputo, sino que tiene que pagar a un proveedor para que le rente el equipo de cómputo dependiendo del volumen de estudiantes que se inscriban. Pero aquí está el truco, pues es muy importante analizar este tipo de problemas. Dice que son 30 diarios, pero el curso al inicio te da una clave. El curso es de dos días, dice, dura dos días. Entonces serían 30 por dos. O sea, Micromedia tiene que pagar a su proveedor 30 dólares diarios por cada estudiante. Como son dos días, sería 30 por dos, sería 60 por el curso. Entonces sería 60 de X. Es muy importante. Más 60 de X. Este 60 de X es lo que va a pagar Micromedia al proveedor. Sería un costo variable por ofrecer el curso. Y pongo este ejemplo porque siempre se ponen los ejemplos relacionados a manufactura. Y como pueden ver, también se puede hacer este tipo de ejercicios financieros para las empresas de servicios. Entonces, aquí ya tengo mi información. Ya tengo RDX, mi costo. Ahora sí, voy a generar mi modelo de utilidad. El modelo de utilidad, como te dice aquí la fórmula PDX es utilidad. Sustituimos el ingreso menos los costos. Dato algebraico. Si yo tengo un signo negativo en cualquier operación o fórmula o en este monomio de CDX, quiere decir que el negativo por ley aritmética va a cambiar el signo a todo lo que se encuentra adentro de CDX. vamos a hacerlo. Voy a poner acá mi fórmula. Tengo PDX. Ok. Voy a hacer un poco esto más grande para que se pueda ver bien. Y es muy sencillo. Mi PDX sería RDX que serían los 300 de X menos pongo paréntesis los 4800 más 60X. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Este CDX lo pongo entre paréntesis porque todo en la fórmula viene con un negativo. Este negativo va a afectar todos los términos que se encuentren dentro del paréntesis. Quedando de la siguiente manera. CDX sería igual a 300X menos 4800. Es algo que pasa muy común con muchos estudiantes cuando hacen este tipo de análisis es que solo el negativo ponen que afecte al primer término y no, también afecta al otro. Sería menos 60X. Ahora sí, unos términos semejantes. Tengo aquí una X tengo una X desde primer grado entonces se pueden simplificar. Entonces sería 300X menos 60X sería 240X menos 4800. Este jóvenes es mi modelo de utilidad. Esto de aquí que están viendo ya prácticamente con esto podemos decir que ya casi concretamos el problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar este dato de aquí. Nada más voy a pasar a otra ahí está otro slide este es mi modelo de utilidad ahora ¿dónde entra el punto de equilibrio? Vamos a ver cuántos cursos debo de vender para que pueda cubrir mis costos. Hay gente que lo hace al tanteo muchas empresas lo hacen al tanteo hacen cálculos pero qué mejor de tener una forma estadística de una forma más puntual y digo estadística porque puedes hacer tu simulación en un Excel y tener ahí los datos estadísticos de cómo van tus ventas para llegar a hacer un pronóstico eso lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces mi punto mi punto de equilibrio quedaría de la siguiente manera todo lo tengo que igualar a cero es decir pongo 240 de X menos 4800 voy a igualar a cero es decir este cero se refiere a ganar cero tener pérdida cero y lo único que tienes que hacer es despejar X X va a ser igual a 4800 matemáticamente se igualan de un lado se iguala del otro pero en el argot decimos que pasa con el signo opuesto aunque no es lo correcto pero bueno vamos a dejarlo así está con signo negativo el momento de igualar de un lado se iguala del otro y quedaría positivo del otro lado 4800 4800 a esto va a estar dividido por 240 y aquí está multiplicando el momento de igualar pues del otro lado queda dividiendo entonces si yo tengo 4800 entre 240 me dice que tengo 20 es decir son 20 quiere decir que yo cuando menos tengo que vender 20 cursos porque si no voy a tener pérdidas ahora suponiendo que ahora ya la empresa tiene muy claro lo que quiere realizar vamos a poner una meta qué pasa y esto viene aquí en el problema qué pasa si se hace un pronóstico de 30 estudiantes y al departamento de marketing precisamente se paga una promoción también dentro de los costos fijos el departamento de marketing establece un pronóstico de 30 estudiantes qué pasa cuando X es igual a 30 está bien vamos a sustituir donde está X en nuestro modelo de utilidad vamos a ponerlo en 30 ya está la X ponemos 30 entonces ya esto cambia cambia el contexto entonces pongo 240 por 30 me da 7200 7200 menos 4800 si 4800 hago la resta y tengo 2400 dólares dice que con una con un pronóstico de 30 estudiantes la empresa ya tiene libres ya en utilidad 2400 dólares esto es un ejercicio ya cuando establecemos las cantidades y el último qué pasa y en vez de tener la cantidad de participantes la empresa establece una cantidad económica sabes que la empresa requiere de tener 10 mil dólares de utilidad ya no es X sino sería la meta económica para el punto de equilibrio la meta económica era 0 aquí pusimos igual a 0 ahora lo que voy a realizar es voy a igualar esto pero en vez de poner 0 vamos a poner esta vamos a poner los 10 mil entonces todavía no sé cuánto vale X aquí necesito saber cuántos cursos debo de vender para ganar 10 mil ya no sería 0 serían 10 mil entonces hago la misma operación aritmética está aquí restando pasa sumando entonces tendría 240 de X va a ser igual a 14 mil 800 ahora divido X va a estar 14 mil 800 dividido por 240 y esto me va a dar igual entre 240 y me da 61.67 es decir que yo tengo que vender para tener la meta de 10 mil dólares libres tengo que vender 61.67 cursos ojo aquí en este ejercicio quién me va a comprar dos terceras partes de un curso se hace una aproximación y siempre se redondea al entero inmediato superior si nos hubiera dado 61.01 aunque sea 0.01 se tiene que subir al entero inmediato porque si yo le quito este punto 67 tendría menos de la cantidad que yo quiero siempre la práctica del modelo de utilidad buscamos si no da igual no no es exacto buscar un poco más pero nunca menos de la meta que se establece entonces quedaría redondeado en aproximación se llama este signo aproximación a 62 cursos entonces con eso concluimos este ejercicio de punto de equilibrio ahora voy a pasar a otra parte al final vamos a dar espacio para las preguntas las plantillas tenemos plantillas cuando se hacen proyectos de planes de negocio cualquier tipo de proyecto hay una institución que se llama el PMI el Project Management Institute Instituto de Proyectos institución de instituto es un instituto de proyectos global la verdad es que tiene un impacto muy amplio ya tiene diferentes ediciones entonces este instituto de proyectos de gestión o administración apoya mucho a la creación de actas constitutivas de proyecto así como hay un acta de empresa legalmente hablando también es importante y menester generar un acta constitutiva de proyecto como el parteaguas saber quiénes son los responsables a quién tenemos que darles la información quiénes son los patrocinadores del proyecto y sobre todo lo más importante quién es el talento humano quien pertenece al proyecto para hacer el plan de negocio y tenemos un formato de plan de negocio jóvenes existen muchas plantillas yo no les puedo decir de verdad que existen este es el modelo ideal ¿por qué razón? no puede ser de gran utilidad una plantilla muy grande muy compleja para una empresa de pequeña creación que solo tiene desempleados en vez de eficientizar sus procedimientos los va a ser más complejos y va a atrasar va a generar muchos códigos de botella entonces tampoco a la inversa una empresa muy grande tampoco le sirve un plan de negocios con cinco puntos debe tener más amplitud ¿por qué? porque hay más áreas más personal más talento humano entonces va a depender esto mucho de las necesidades de la empresa y qué es lo que tú quieras lograr yo aquí en el acta constitutiva de proyecto les voy a compartir las plantillas aquí a su institución para que a su vez se las faciliten si lo creen pertinente son plantillas totalmente abiertas no tienen ninguna restricción de permiso ni nada fue creada por un servidor y son de libre uso bien el acta constitutiva de proyectos se pone el nombre del proyecto la empresa el líder del proyecto giro de producto sobre todo porque hay empresas que tienen un giro comercial o industrial o de servicios por ejemplo restaurantes de servicios una institución educativa de servicios sin embargo cuando estás en la venta y compra de productos es comercio cuando estás ya en la manufactura transformación y diseño es industrial si el producto es bien o duradero si es duradero cuando un producto es de consumo de desgaste inmediato como una goma un lápiz o un platillo es un bien o duradero bien duradero sería un automóvil un celular bueno celulares de medio uso hay autores que lo ponen como bien o duradero por el desgaste rápido al igual que las laptops ya es una cuestión de que ustedes lo clasifiquen a cuestión sui generis en servicios reitero si es de servicios el match obviamente va a ser de servicios ok integrantes del equipo se mencionan quienes son los participantes de este proyecto que se va a generar en su plan de negocios para impulsar cualquier actividad aquí el programa educativo lo pueden cambiar realmente puede ser aquí unidad de trabajo está aquí un programa educativo lo que pasa es que este esta acta constitutiva la desarrollamos si la aplicamos en academia sin embargo hay empresas pueden ponerle unidad de trabajo aquí no tiene que estar subordinado al contrario de hecho la ventaja cuando se hacen proyectos de gestión si vas a empezar a diseñar una planeación estratégica un plan de negocios no necesariamente tiene que estar la relación subordinada por medio tú puedes estar al mismo nivel que tu jefe inmediato que otra área otra unidad en otra área de trabajo ¿por qué? porque aquí están buscando hacer un equipo multidisciplinario que no está limitada la subordinación el cargo que va a tener la persona no es el cargo de la unidad de trabajo sino el cargo que va a tener dentro del proyecto aquí lo dejé todo igual para todos los miembros sin embargo pues aquí sabes que alguien va a ser por roles conciliador facilitador combinador el que va a hacer investigación de mercado o se pueden dividir por campos dentro del plan de negocios y las actividades que van a realizar esto obviamente se va a ampliar las celdas ¿quiénes son los patrocinadores? normalmente una empresa es la junta de socios la junta de socios son los que les van a estar facilitando la parte económica así mismo como los gerentes de área a lo mejor si yo tengo un proyecto donde requiero contratar personal el patrocinador va a ser talento humano junto con la junta de socios porque se tiene que implementar incrementar la nómina entonces si requiero de repente la adquisición para el proyecto o el plan de negocios equipo de cómputo tablets para hacer investigación de campo y demás entonces el patrocinador puede ser el departamento de sistemas junto con la junta de socios para invertir el capital para la adquisición de nuevo equipo entonces eso lo tienes que poner aquí de igual manera puedes cambiarle aquí el título a la columna de programa educativo todo proyecto tiene que tener un propósito y justificación de qué sirve que hagas un proyecto si ni siquiera justificas de manera muy general no tienes que sacar un tratado de investigación del por qué quieres hacer el proyecto pero a veces en las juntas sobre todo cuando vas a facilitar la información bajar la información a los niveles médicos propuesta de valor producto genérico producto agregado esto es más común para productos tangibles sin embargo también se puede aplicar en servicios te doy un ejemplo una propuesta de valor de una botella de bonafont de 600 mililitros es que la propuesta de valor es hidratar o saciar la sed producto genérico ya son las características el tamaño el material el empaque la marca el color olor sabor etcétera producto agregado ya serían los diferenciadores que tiene el producto sobre la competencia o productos afines ejemplo en un 01800 que puedas tener atención a clientes que la etiqueta tenga un registro para participar en alguna promoción ese es un producto agregado si tú compras a lo mejor una lavadora producto agregado sería que te incluya el flete que no te lo cobren que te instalen que además te capaciten en el uso entonces ese es un producto agregado en servicios puede ser lo mismo una institución educativa propuesta de valor sería la formación del nivel académico respectivo cuál sería el producto genérico las características es semipresencial presencial híbrida etcétera con ciertos niveles ciertas características metodología constructivista tradicional lo que tú quieras producto agregado cuál sería el distintivo tiene un enfoque humanista viene con clases extraescolares un modelo de desarrollo humano tiene apoyo psicológico pedagógico ese sería el producto agregado si fuera un servicio aquí es donde entramos a la parte financiera costos de fabricación o desarrollo aquí todavía no estamos más que en el acta constitutiva y en el plan de negocios ya tú puedes tener un apartado donde venga ahora sí el estado financiero tu balance general y un poco más contable ya lo puedes ir desarrollando esto nada más de manera muy general porque es el acta constitutiva al momento que se presenta la conformación del equipo saber cuáles serían los costos unitarios cantidad total aproximada me han preguntado si puede ser antes o después de impuestos es una cuestión particular yo en lo personal ya lo hago con impuestos ya después de impuestos para saber cuánto me va a costar y se pone un cronograma aquí puedes hacer un diagrama de GAN yo aquí hice una propuesta en una hoja vertical que puedes dejarlo todo en una hoja horizontal se puede hacer en el Word en la configuración hay programas como el GAN Project el Microsoft Project donde puedes copiar en línea también hay muchos donde puedes diseñar un cronograma de las actividades que vas a realizar en un plan de negocio y finalmente los stakeholders los stakeholders son a quienes vas a presentar tus avances no tiene que ser a fuerzas la junta de socios o el director general pero puedes ser alguien que esté arriba sobre el equipo alguien que coordine normalmente es el CEO o el director de la empresa no necesariamente la junta de socios y él es a quien le tienes que presentar los avances incluyendo a los gerentes stakeholders son básicamente personas a quienes vas a entregar y responsables de recibir la información si tú te fijas en esta acta constitutiva yo le puse aquí unos numeritos número 11 número 9 a cada campo al final viene como un manual si tienes alguna duda de lo que te estoy explicando aquí viene como una guía que es lo que puedes incluir en cada apartado reitero tú puedes editarlo el documento todos los documentos controlados se adaptan a las necesidades del proyecto y de la empresa no tú te tienes que adaptar a un formato o casarte con un formato ya después de que tienes el acta constitutiva ahora sí empezamos con el desarrollo del plan de negocios este plan de negocios la primera parte es el resumen esto va al final lógica jóvenes no puedes hacer un resumen de algo que no está terminado esto va hasta el final nombre del proyecto objetivo esto es muy parecido nada más que al acta constitutiva solo que aquí ya vienen más campos ya te pido que hagas un análisis FODA se hace la investigación de mercado la parte demográfica geográfica digo me tardaría mucho explicando cada campo me voy a la parte financiera que es lo que me compete en esta plática vienen análisis de riesgos la estructura organizacional las áreas funcionales que esto no lo tiene el plan de marketing la estructura departamental que puede tener la empresa el perfil de inscripción de las unidades de trabajo que pertenecen al equipo si se les va a dar capacitaciones fíjate que tan amplio es tabulador de sueldos y salarios al equipo de trabajo sobre todo si vas a contratar personal externo finanzas este punto se nos compete cuál es el objetivo del área financiera del proyecto para la empresa determinación de las inversiones tenemos fijas diferidas el circulante el financiamiento requerido si va a haber recursos propios cuál va a ser el monto financiamiento de bancos hay proyectos por ejemplo cuando vas a crear una empresa si vas a solicitar un crédito pyme o un apoyo si vas a hacer un gubernamental si vas a rentar por ejemplo alguna bodega alguna nave algún vehículo utilitario mediante leasing leasing básicamente es el arrendamiento y tu tabla de costos fijos variables y gastos fijos y variables qué diferencia entre costos y gastos hay autores que difieren el costo va más relacionado a la manufactura transformación del producto gastos van más para cuestiones administrativas sin embargo bueno ya aquí ustedes el vocabulario que manejen ya es el menester de que ustedes lo vayan desarrollando entonces estos documentos yo los voy a compartir a la institución en breve ahorita terminando mientras estamos a sesión de preguntas igual lo comparto me atrevo a hacerlo por el grupo de whatsapp que creamos y ya se puede dosificar es de libre apertura completamente por último jóvenes para hacer pronósticos ya para cerrar no lo tenía contemplada en esta parte sin embargo me da tiempo pertinente estamos todavía en tiempo quiero presentarles nada más una herramienta que se llama Minitab el Minitab es una herramienta estadística así como hay muchas hay mejores todavía más sofisticadas que te permite hacer estadísticas y pronósticos entre otras pruebas de hipótesis para investigación me ha servido bastante imagínate que yo tengo ciertas cantidades económicas tú quieres saber cuántas ventas vas a tener en una fecha futura te basas en un histórico a lo mejor tuviste 50 ventas no sé puedo hacerlo por día no sé 60 50 otra vez 45 34 78 lo hago rápido así nada más yo quiero saber para el día 10 cuánto voy a vender esto lo puedo hacer por semana por mes normalmente a veces se hace hasta por mes cuando son periodos que ya tienes tiempo con la empresa quieres saber cuánto vas a vender en la fecha 10 entonces bueno hay ciertas herramientas está la serie de tiempo está el promedio móvil la suavización simple exponencial el análisis de tendencia a través del método de mínimos cuadrados no te preocupes no tienes que ser un experto estadístico hay muchas herramientas en línea puedo generar un pronóstico un pronóstico fecha 10 ahorita está cargando el programa me aparece una línea de tendencia es una línea recta y para la fecha 10 dejen un poquito más grande esto para que se pueda ver mejor tengo mi línea de tendencia lo que está en azul eran los periodos que yo puse las cantidades con este análisis de tendencia método de mínimos cuadrados genera un pronóstico para la fecha 10 no es recomendable sacar la fecha 11 porque como es una línea recta siempre va a seguir la misma tendencia y no siempre a veces vamos a tener caídas bajadas subidas pero para una fecha inmediata es muy certero tenemos el error cuadrado medio 248 es un error justificable bastante amplio ya son medidas digo no me quiero detener mucho pero para la fecha 10 me dice que voy a vender 58.41 piezas entonces ya me da un análisis pero no es la única metodología tenemos otra que es la suavización por ejemplo simple mi pronóstico aquí ya viene con aritma óptimo normalmente viene de .2 tenemos mi pronóstico uno en el otro era 58 bueno aquí me está diciendo un poco diferente la suavización no es una línea recta como el método de mínimos cuadrados lo que hace es que me hace más estrecha los puntos máximos y mínimos para llegar a obtener un pronóstico se hace promedios hacen promedios básicamente dice que 56 la otra creo que 58 entonces no está tan mal fíjate entre un pronóstico y otro entonces yo lo que les puedo sugerir bueno qué método se recomienda bien aquí es mucha pericia cuando hacemos análisis financieros sobre todo en ventas pérdidas cantidades que vamos a tener que vender y aquí tú puedes sacar hasta un excel una tabla una fórmula de que bueno si vendo tanto producto cuánto me va a costar en cuanto al costo variable y si tu costo fijo se mantiene entonces ya puedes tener una cantidad real de tu modelo de utilidad entonces estos son herramientas estadísticas no las echen el saco roto les pueden servir qué modelo puede servir más miren va a depender mucho hay productos voy a dejar de compartir ya para dar cierre a esta parte de la ponencia y continuar con las preguntas listo dejar de compartir va a depender si tu producto es estacional hay productos que a lo mejor se venden muy bien en verano entonces si yo quiero hacer un análisis de venta y tomo el atención agradecemos agradecemos al maestro Gerardo por la excelente participación jóvenes maestros y personal que nos acompañe en la comunidad tecnológica si hay alguna duda o una pregunta con toda la confianza pueden abrir el micrófono y hacer las preguntas me podría compartir el libro donde ya hizo la comparación del plan de negocios con un plan de marketing claro que sí de hecho les voy a compartir la información la referencia bibliográfica del libro les puedo compartir a los encargados aquí de su institución el apéndice donde obtuve esta información el libro es de marketing el autor es Kering es edición 2018 muy muy buen libro la verdad la editorial si me recuerdas Pearson a ver aquí lo tengo de hecho mira comparto mi pantalla rápidamente por si les interesa digo ahora sí que no hago promoción ni publicidad del libro no me pagan por eso pero con mucho gusto ahora sí que en el claustro académico y estudiantil mi libro es marketing es este 2018 no es cierto el libro es de LAMP 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 marketing es esta no si es 2018 esta es la referencia bibliográfica la voy a poner aquí en el chat es de Magrohill perdón es de Magrohill y es un excelente libro la verdad es que este es el apéndice está muy muy completo el libro tengo algunos capítulos escaneados ahora sí que personal me ha apoyado para ay fíjate que no puedo compartir en el chat me dice que el chat de reuniones solo está disponible para miembros del equipo no tengo el atributo si no bueno como te comento es de Kering 2018 se llama marketing es de Magrohill muchísimas gracias sí para servirte alguna otra pregunta también si gustan podemos escribir a través del chat buenos días yo solamente es para agradecer esta participación muy este ad hoc en nuestra área económico-administrativo un dominio y excelente presentación herramientas que comúnmente nuestros jóvenes van a estar utilizando que han visto en el aula bueno ahora virtualmente pero que sin embargo nos ha mostrado las aplicaciones el uso que tiene constantemente esas herramientas y es agradecer esta intervención muy muy provechosa gracias muchas muchas gracias le agradezco por el cumplido y la verdad es que estamos en esto en equipo trabajando mucho en investigación en artículos y que nuestros jóvenes puedan ver el cuadro completo ¿no? de por qué de la estadística el por qué de la contabilidad el por qué de muchas herramientas que si van a tener mucho uso allá afuera en el mercado gracias por su comentario tenemos unos problemitas técnicos con el chat pero con toda la confianza si hay algún otro comentario o alguna pregunta adelante pueden abrir el micrófono con toda la confianza bueno maestro Gerardo pues un placer que nos haya acompañado el día de hoy y este les vamos a la maestra Diana Brito su editora de planeación y vinculación nos haga el favor de hacer entrega de su constancia por su participación muchas gracias por esta invitación también a con usted al evento de la semana nacional educación financiera y a la institución por permitirme recibir en esta más que ponencia una plática una plática que interesa pues para para muchos sectores académicos hasta para un servidor también el poder compartir eso es muy grato muchas gracias la gratitud es para nosotros profe porque nos dio una gran información muy útil que pues creo que será muy útil será de gran aportación para nuestro desempeño educacional en acerca de su de su manera de ver tipo de inversión identificando los costos y los gastos muchas gracias por darnos y brindarnos esa información le agradezco gracias por el comentario estimado es totalmente cierto la idea es que sigamos motivando esta parte económica administrativa y bueno les quiero compartir ya ahorita les acabo de facilitar al grupo de whatsapp donde estábamos interactuando los documentos que con toda confianza pueden compartir a ustedes incluyendo el apartado del capítulo donde vi la comparativa entre plan de negocios y plan de marketing con toda confianza le agradezco mucho maestro se les va a hacer llegar a los coordinadores y a esta su vez se les harán llegar a los jóvenes muy amables de su parte la maestra diana nos va a hacer el favor de entregar su constancia adelante maestra diana buenos días buenos días pues maestro Gerardo muchas gracias alcanzamos a escuchar parte de de la plática muy interesante yo creo que nos va a servir a todos este tema para el tecnológico los tecnológicos es de vital importancia los chicos pues desarrollan muchos proyectos y emprendimientos entonces es un tema de verdad medular para cualquiera de las carreras le agradecemos de verdad su tiempo y bueno pues me permito leer la constancia el tecnológico nacional de México a través del instituto tecnológico de lerma otorga la presente constancia a Gerardo González Turquillo por su destacada participación al impartir la conferencia en línea planes de negocio presupuestos e inversión a la comunidad estudiantil personal directivo docente y administrativo de nuestro instituto en el marco de la semana de educación financiera 2021 el día 12 de octubre del presente año firma Rafael de Jesús Camacho Chap director pues muchas gracias maestro Gerardo y pues yo creo que todo muy interesante veo a los chicos muy interesados no gracias y esperamos en algún momento tener interacción ya ahora terminando la pandemia con esta nueva realidad la Universidad Politécnica de Querétaro tiene en su casa y pues a lo mejor generar algún vínculo colaborativo sería un honor para nosotros estar en estas participaciones muchas gracias pues muchas gracias y por supuesto ya ahí la maestra Fainé tomará nota y es la jefa del departamento de gestión tecnológica y vinculación creo que si hay muchos temas de interés y bueno nos permite este acercamiento a distancia esta nueva modalidad entonces pues más que puestos pues muchas muchas gracias así es con todo gusto será para nosotros un placer contar con una colaboración de su universidad pues no nos queda más que agradecer a toda la comunidad tecnológica por habernos acompañado el día de hoy y no dejando pasar la invitación para el día de mañana que nos acompañen con la conferencia ahorro inversión esta será impartida a las 11 de la mañana y esta es con la empresa Citiven Amex que tengan un excelente día muchísimas gracias a todos y todas hasta luego hasta luego hasta luego maestro muchísimas gracias por su apoyo gracias 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 ¿Hm?